Bueno, señoras y señores, yo no sé si ustedes saben, ¿verdad? Yo he compartido aquí en este programa varias veces que a nosotros nos han estado mintiendo en cuanto a la guerra de Ucrania. Geray, Geray sabe, ¿verdad? De lo que digo. Manuel Plaut sabe de lo que digo también porque lo digo. Nos han estado mintiendo en cuanto a la guerra de Ucrania. Por un lado nos dicen que los rusos son los malos, que los ucranianos son los buenos, que los ucranianos están ganando. Este John Maldonado lo sabe. Nos dicen que los ucranianos lo están están ganando. Que los chinos, que los chinos no quieren la paz, pero los chinos son los Estados Unidos quienes se oponen a la paz. Y por eso es que Estados Unidos ha quedado fuera del panorama del diálogo de paz. ¿Por qué? Porque ellos no han querido la paz. Marijun Millán lo sabe, ¿verdad? Porque ella ve este programa todos los días. Así que miren este reportaje, lo que está pasando en Ucrania. Y ustedes me dicen a mí, ¿quién está ganando esta guerra? Miren el reportaje de lo que está pasando en Ucrania y díganme quién está ganando esta guerra. Acusaciones cruzadas tras la destrucción de una gran represa en una zona del sur de Ucrania controlada por Rusia. Las autoridades designadas por Moscú en la región de Kherson denunciaron que la represa de Kajovka fue parcialmente destruida por múltiples ataques ucranianos, calificados como un sabotaje deliberado. En cambio, responsables ucranianos acusaron a Rusia de haber destruido la presa con tal de frenar la contraofensiva que Kiev prepara para recuperar el terreno perdido en el sur y el este. Todos los servicios están trabajando, servicios de emergencia, policías y militares. Por favor, recojan sus documentos y artículos de primera necesidad y esperen a los autobuses de evacuación. El jefe de la administración militar ucraniana en Kherson dijo que varios pueblos quedaron completa o parcialmente inundados y que habían empezado a evacuar la población de la zona. Por su parte, el jefe del gobierno de Kherson, nombrado por Rusia, indicó que ninguna gran población se encuentra amenazada de inundación tras la subida de entre dos y cuatro metros de las aguas. El agua subirá 72 horas antes de empezar a bajar de nuevo, después de lo cual procederemos a ocuparnos de las consecuencias de esta emergencia. La represa, tomada al comienzo de la ofensiva rusa en Ucrania, aporta suministro a la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, y también abastece de agua de refrigeración a la central nuclear de Zaporilla. Nuestra evaluación actual es que no hay riesgo inmediato para la seguridad de la central. Responsables ucranianos también denunciaron que la destrucción de la represa provocó el vertido de 150 toneladas de aceite de motor en el río Dnieper y advirtieron del peligro ambiental. Bueno, ahí ustedes ven, así que esto es lo que pasa con esta represa, lo que está ocurriendo, y las autoridades están diciendo que fueron los ucranianos, después dicen que fueron los rusos, para evitar la ofensiva, los rusos acusan a los ucranianos. Todo este tipo de cosas es lo que se está diciendo, pero no es la única noticia que está ocurriendo, sino que también están acusando a Rusia de estos ataques en la presa que ha tenido inundación sin precedentes. El alto diplomático de la Unión Europea, Josep Burrell, ha considerado que Rusia ha llevado la guerra a otro nivel, concretamente en un comunicado dice que con estos ataques a esta infraestructura civil, que él dice que es ucraniana, que califica de ucraniana, se ha alcanzado a un nivel sin precedentes, se condena al ataque por parte del comité, de la Comisión Europea, y dice que puede constituir una violación del derecho internacional, en particular del derecho internacional humanitario. ¿Qué valoración hacemos de esta aproximación de Burrell? Bueno, totalmente. Si se confirma que finalmente ha sido Rusia la causante, pues efectivamente es un crimen de guerra de grandes proporciones, y es algo que no se veía desde que lo hiciera Stalin en 1941, si no recuerdo mal, para parar el avance de la Bermak, que fue el único que se atrevió a volar la presa, ¿no? Y causando... Bueno, ahí ustedes ven. Así que están diciendo que fueron los rusos. Eso es lo que quiere ahora la prensa decir, que fueron los rusos. Yo no sé, porque ustedes recuerdan el Nord Stream, el tubo de gas que se rompió y que dijeron que habían sido los rusos, que habían roto eso para acusar a los Estados Unidos. Después se corroboró que sí fue personal de Ucrania y Estados Unidos quien rompió el Nord Stream. Ahí quedó todo. Ya la prensa no siguió tocando el asunto. Mientras tanto, hay una llamada telefónica entre Francia y China para avanzar en la paz de Ucrania. Aunque Estados Unidos está afuera, Francia y China se están uniendo para alcanzar este tratado de paz. Francia recupera ahora el tono mediador de tiempos pasados y con China quiere poner las primeras piedras de la paz entre Rusia y Ucrania. Pekín, en voz de su responsable diplomático, se muestra favorable a apoyar a París tras una llamada telefónica con un representante del Eliseo de la que concluyen que es el momento en el que se empiecen a crear ahora las condiciones para poner en marcha una solución política a la guerra. Las ambiciones del presidente galo, Emmanuel Macron, por alcanzar la paz se han centrado en llamar la atención de China a la vista que desde Moscú y Kiev han ido ignorando las peticiones de alto el fuego que se han lanzado en los últimos meses desde Europa. Ahora, ambos países, China-París, China-Francia, buscan empezar a mover fichas en el tablero geopolítico en parte sobre los 12 puntos de paz que publicó China a principios de año y que se han llegado a calificar por gobiernos por algunos países como el de Indonesia como un mero plan de Rusia llamada la de estas últimas horas en todo caso de la que será cuenta China pero de la que todavía no se ha pronunciado el Ministerio de Exteriores de Francia. Bueno, ahí ustedes ven, así que el tratado de paz lo están buscando los franceses, también con China, Estados Unidos, como hemos dicho, queda fuera de la situación. Mientras tanto, en otras noticias que también se están dando, que tienen que ver también con Rusia, Putin suplantado por inteligencia artificial, la nueva amenaza de las guerras del 2021. Veamos. Vamos, Ofka. Vamos ya con la segunda clave del día que también nos hace mirar, bueno, a la guerra, desde luego, al conflicto en Ucrania. Hoy muchos rusos han amanecido con una noticia, desde luego chocante, que Ucrania había invadido Rusia y que lo había hecho con la ayuda de la OTAN, con la ayuda militar que le había proporcionado la OTAN. Había sido, de hecho, el propio Putin el que había hecho el anuncio. Se pudo ver al presidente de Rusia, esta mañana, allí en el país, en una transmisión de emergencia por televisión y también incluso se escuchaba su voz por radio, donde se dirigía a los rusos como hermanos y hermanas y declaraba la ley marcial en las regiones de Belgorod, Bryansk y Kursk, tras mencionar una invasión ucraniana respaldada por armamento de la OTAN que habría empezado a las 4 de la mañana. Bueno, la noticia sobrecogió al Kremlin por el simple hecho de que no era cierto, o al menos es lo dicen. Vladimir Putin no había hecho ningún tipo de anuncio, al menos no este, y Ucrania no había invadido Rusia. Así, por lo menos, lo ha dicho hoy el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Entonces, ¿qué ha pasado? Escuchen eso, o sea... Pusieron una noticia de que Rusia estaba siendo invadida esta madrugada. Por Ucrania y la OTAN. Y de momento resulta que no era cierto porque fue suplantado Vladimir Putin con inteligencia artificial. Veamos. Menos no este, y Ucrania no había invadido Rusia. Así, por lo menos, lo ha dicho hoy el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, pues, que Vladimir Putin ha sido víctima del famoso deepfake. Y a ver si los compañeros pueden hacerles esa imagen un poquito más grande para que vean el vídeo que se ha publicado en redes sociales del momento en el que pueden ver algunos usuarios en sus pantallas de televisión a Vladimir Putin diciendo que Ucrania ha invadido Rusia. Y lo pueden ver ahí. Al final es una imagen bastante realista. Parece, efectivamente, que es el propio Vladimir Putin el que lo está diciendo y, además, con la voz también del presidente ruso. Bueno, desde luego que son imágenes impactantes y que a los rusos, pues, también les han impactado cuando lo han podido ver y escuchar en sus televisiones y en sus radios en el día de hoy. Usted sabe que eso, que tengan a Putin de mentira. En inteligencia artificial Putin hablando en la televisión y la televisora rusa estuvo durante toda esta mañana en Rusia transmitiendo eso para después enterarse que no era cierto. Esto es solo una extensión más de todo lo que hemos visto en las últimas semanas y que, bueno, ya va desde las fotos del Papa, lo saben, con un abrigo blanco muy a la moda, hasta Vladimir Putin anunciando en televisión que Ucrania les ha invadido. Claro, en un primer lugar puede parecer una broma que se pueda con la inteligencia artificial, con la ayuda de estas tecnologías, pues, hacer, como les decía, fotos del Papa con un abrigo, bueno, pues, bastante a la moda. Pero, claro, cuando ya estamos hablando de que está afectando incluso a la propaganda o a la información que se da cuando se está en guerra, en este caso la guerra entre Rusia y Ucrania, aquí la cosa cambia. Pescofe, el portavoz del Kremlin, en el día de hoy ha dicho que, bueno, pues, este vídeo que están viendo ustedes era mentira y que habían sido hackeados. Esto es solo un ejemplo de que, al final, en las guerras del siglo XXI y en la época de la posverdad, la inteligencia artificial es una de las grandes amenazas. Porque, claro, en un momento... Sabrá Dios si Biden ni existe. Sabrá Dios. Si lo que tienen es un invento de él también, o sea... Un momento donde parece tan sencillo hacer un deepfake de Vladimir Putin anunciando de manera muy realista una invasión de Ucrania sobre Rusia, es cada vez más difícil también determinar qué es y qué no es verdad. Y ya ocurrió algo similar hace unas semanas, ¿eh? Se lo contábamos aquí en Negocios Televisión, con esa presunta explosión en el Pentágono. Durante unos minutos, las redes sociales ardieron al ver la fotografía de lo que decían que era una explosión cerca del edificio del Pentágono en Estados Unidos. La cuestión fue que, a los pocos minutos, muy pocos de hecho, las propias redes sociales ya difundían la confirmación de que era falso. Y que era muy probable que la imagen hubiera sido creada con inteligencia artificial. Así que no es, desde luego, la primera vez que ocurre en este conflicto entre Ucrania y Rusia. Pero, desde luego, es una de estas primeras veces donde lo vemos, bueno, pues directamente con la cara, con la voz de Vladimir Putin, presidente de Rusia, diciendo que en este caso Ucrania ha invadido a Rusia. Y ahí pregunta William Almendares, ¿y cómo sabemos que Ray está dando las noticias verdaderas y no una inteligencia artificial? Eso no lo sabremos nunca, ni yo mismo sabré si yo existo o soy parte de la inteligencia artificial. Regreso en breve, señoras y señores.